La interconexión a esto de poder ir de un lado a otro en la República Argentina. Hoy el gobernador Rodolfo Suárez hizo mención a los vuelos y a la necesidad de que se reactiven en la Argentina. La Argentina, uno de los países en donde el espacio aéreo comercial no está prácticamente ocupado por ninguna aeronave. Si hay vuelos privados, claro está, y si hay vuelos programados, pero muy específicos. Sofía, te escuchamos. Y esto que anunció el gobernador provincial, Fernando, lo hizo justamente en el marco de lo que ratificó hace días atrás el propio ministro de Transporte de la Nación respecto de que la actividad aéreo comercial se va a retomar, dijo Mario Meoni, se va a retomar el lunes 12 de octubre o va a más tardar a mediados de octubre. Y en este contexto es que hoy Rodolfo Suárez anticipó que le pidió a Nación que el aeropuerto mendocino retome su actividad. Sobre el turismo nacional, nosotros hemos pedido la apertura del aeropuerto en el sentido de que creemos que es necesario que haya vuelos. Uno de los pocos países en el mundo, y creo yo no sé si el único que no se vuela, es en Argentina. El resto del mundo se está volando. Creemos que es necesario que haya vuelos.